Hola, buenas noches. En esta grabación os voy a explicar cómo utilizar GeoGebra para representar un diagrama de barras a partir de un conjunto de valores recogidos de una variable estadística. Ya he hecho el recuento, es decir, el tipo de valor con la correspondiente frecuencia. Y al mismo tiempo os enseñaré cómo pedirle a GeoGebra que nos calcule casi la totalidad de los parámetros que solemos usar. La media, la mediana, los cuartiles, la varianza y la desviación estándar. Más adelante iremos haciendo cosas parecidas, como por ejemplo representar un diagrama de caja y bigotes que creo que ya lo he grabado en otro vídeo, también con GeoGebra, claro. Y me gustaría que practicaréis en vuestra casa porque esto os va a permitir hacer muchos ejercicios y dedicaros especialmente a analizar lo que se obtenga del trabajo estadístico, que es la última fase de dicho trabajo. La extracción de conclusiones sobre los parámetros que habéis obtenido, los gráficos que habéis dibujado, etc. Bueno, pues vamos a verlo. Ya tengo preparado el GeoGebra. Entonces aquí he hecho aparecer en vista la hoja de cálculo también. Si vais aquí podéis hacer aparecer los escenarios que sean convenientes y nos interesa ahora especialmente que aparezca la hoja de cálculo para poner aquí los valores de la variable estadística y recuerdo que en la ventana de vista algebraica van a ir apareciendo resultados y en la ventana gráfica va a aparecer el diagrama de barras que vamos a representar. Bueno, entonces aquí vamos a poner el rótulo para los valores de la variable estadística y aquí el rótulo para los valores de las frecuencias correspondientes a cada uno de estos valores. Vamos, por ejemplo, a poner cinco tipos de valores. Entonces, vamos a centrarlo todo y entonces supongamos que el primer valor, aunque aquí comience por la fila uno, sea el número uno. Escoge un ejemplo con números sencillitos, que lo podáis comprobar con lápiz y papel. Tres para el tercer valor, cuatro y cinco para el quinto. Y entonces vamos a suponer que las frecuencias respectivas son tres, seis para dos. Eso quiere decir que el dos aparece seis veces, que el uno aparece tres veces. Me estoy inventando los datos. Pongamos que el tres aparezca doce veces, que el cuatro aparezca ocho veces y que el cinco aparezca seis veces. Bueno, entonces este es el rótulo y estos son los valores, los datos. Bueno, entonces vamos a crear dos listas. Una lista para los valores, marcamos todo el rango de celdas y hacemos crear, crear lista. Y fijaros que en la vista algebraica nos aparece una lista de los valores de la variable estadística. Luego seleccionamos todo el rango de celdas de las frecuencias, hacemos crear, crear y lista a su vez. Ya tenemos otra lista, una segunda lista con los valores de las frecuencias. Recuerdo que eso quiere decir que el uno aparece tres veces, que el dos aparece seis veces, que el tres aparece doce veces, que el cuatro aparece ocho veces y el cinco aparece seis veces. Bien, pues vamos a hacer, como los datos están desagrupados, no son datos puntuales, vamos a representar el diagrama de barras. Para eso hay una instrucción en GeoGebra que se llama barras, donde, fijaros aquí, nos interesa la segunda opción, donde pone, tenemos que decirle la lista de datos, la lista de frecuencias y el ancho de las barras. Bueno, pues entonces pondremos L1 es la lista de frecuencias y fijaros que aquí nos sale lo que podríamos entender como un histograma, pero ahora el histograma no tiene sentido porque los datos están desagrupados. Entonces vamos a separar las barras, poniéndole un ancho de barra, por ejemplo, que sea 0,2 y ya tenemos las barritas separadas. Si hacemos un zoom para verlo de lejos, puedo verlo de lejos, esto así, alejar, así. Como veis, si ya se ve ahora, el diagrama de barras, quizá me he pasado un poco en alejando tanto, pues lo acerco un poquito más, un poquito más, un poquito más, desplazo hacia arriba para que se vea mejor, así. Y bueno, ya tenemos el diagrama de barras. Bueno, a ver, lo que vamos a hacer ahora es calcular la media. Para pedirle a GeoGebra que nos calcule la media, ponemos media, fijaros que GeoGebra nos ayuda a escribir bien la sintaxis de la instrucción, porque es lo que los informáticos llaman una utilidad sensible al contexto. O sea, el lenguaje, las instrucciones, cuando se editan, el editor es sensible al contexto y entonces cuando empezamos a teclear media, ya entiende que es algo parecido a media o media o mediana y nos da unas sugerencias. Lo que queremos es la media, ¿no? Pues entonces tenemos que ponerle la lista de los números y, separado con una coma, la lista de las frecuencias, obtenemos que el valor de la media es 3,23. ¿Vale? Bueno, más cosas. Vamos a calcular ahora la mediana. Nos ponemos mediana, nos ayuda, nos ayuda el editor para escribir la instrucción, nos da mediana, hay dos opciones, mediana, lista de datos brutos, esa lo usaríamos en el caso de que no hubiésemos hecho el recuento y no tuviésemos la lista de frecuencias, sino todos los datos en bruto, pero como tenemos la lista de frecuencias, vamos a utilizar la segunda opción. Y como antes hemos hecho para decirle que nos calculase la mediana, pondremos la lista uno de los valores, coma, y la lista dos de las frecuencias respectivas. Entonces vemos que la mediana es 3. Le pone unas letras de manera automática, B, C, E, pero nosotros ya sabemos que es lo que le hemos pedido. B es la media, C es la mediana. Bueno, más cosas. Podríamos pedirle los cuartiles. Ya sabemos que el segundo cuartil es precisamente la mediana. Eso ya lo hemos estudiado, os lo he explicado. Y claro está, el segundo cuartil es 3, que es, repito, la mediana. Vamos a ver el primer cuartil, cuartil 1, tenemos que ponerle lo mismo, la lista de valores, coma, y la lista de frecuencias. Y nos dice que el primer cuartil es 2, el segundo cuartil es 3. Y el tercer cuartil, lo mismo, lista de valores, coma, lista de frecuencias, el tercer cuartil es 4. Muy bien, vamos ahora a ver algunos de los parámetros de dispersión. Vamos a calcular la varianza. Empezamos a teclear las primeras letras de la palabra varianza y la ayuda nos aparece en pantalla. Y tenemos que poner varianza y dentro del paréntesis con los argumentos, la lista de números, la lista de valores, de la variable, coma, y la lista de frecuencias. Y la letra F que le ha puesto automáticamente representa la varianza. Vale, 1,38. Eso es la varianza. Ya sabéis que la desviación estándar o desviación tipo o desviación típica es la raíz cuadrada de la varianza. Pero también hay una instrucción específica para calcular la desviación estándar, que es STDEP. Es un poco más difícil recordarlo. Viene del inglés, de desviación estándar en inglés. Y entonces, pues también tenemos que poner la lista de los valores, coma, y la lista de las frecuencias. Entonces, esto es 1,19. ¿Vale? Bueno, pues eso es todo. Esta letra A igual a 7 se refiere a, podemos quitarla, que no se vea, pero normalmente se refiere al histograma. Pero lo que nos interesa son los valores de los parámetros que os he explicado. Vamos a hacer que no salga la etiqueta. Y así ya nos sale la etiqueta, ¿no? Bueno, pues eso es todo. Es muy sencillito. Y como veis, ahorráis mucho trabajo de lápiz y papel, y de regla, y de gráfico. Porque así, pues este es el ejercicio, ¿no? Bueno, cabría decir que poner aquí algún rótulo que dijese que B es la media, que C es la mediana, que D es el primer cuartil, E es el tercer cuartil, F es la varianza, y G es la desviación estándar. ¿Vale? Bueno. Bueno, tengo aquí que añadir una cosita. Y es que, si os tomáis la molestia de hacer la raíz cuadrada, es, a ver, la raíz cuadrada, a ver cómo se hace. A ver, a la T elevado a un medio, es F elevado a un medio, así. Y eso es la raíz cuadrada de la varianza. Y fijaros que no coincide exactamente con la desviación estándar, que el tejido algebra la llama STDEV. No coincide porque STDEV se refiere a la desviación, a un parámetro que se utiliza cuando se trabaja con muestras y no con toda la población. Entonces, yo lo que os recomiendo es que prescindáis de lo que antes os he dicho, que lo vuelvo a teclear, de esta, prescindid de esto de momento, y utilizad simplemente la raíz cuadrada de la varianza para hallar la desviación tipo. Realmente esta no es exactamente la desviación tipo, así que lo voy a borrar, a ver si lo puedo borrar. Bueno, aquí no se me borra esto ahora. Bueno, lo dejo así y en los próximos tutoriales ya veréis que no voy a utilizar la instrucción STDEV, sino que simplemente voy a hacer la raíz cuadrada de la varianza haciendo como si los datos que tengo fuesen los datos de la población entera, lo cual normalmente no es así. Eso representaría una muestra, pero para esta introducción a la estadística hacemos esa presunción, que los datos que tenemos son los datos de toda la población y por lo tanto STDEV no viene al caso y la desviación estándar, como digo, la vamos a calcular haciendo la raíz cuadrada de la varianza tal cual. Bueno, pues nada más y hasta la próxima.